Yo no diría eso. Escúchenlo, es muy modesto. Déjame decirte algo. Después de mi camarada, tú tienes más carisma que nadie. Cuidado con tu ego, Ramón, ¿no vas a aplastar? Tienen envidia. ¡Un momento! Escucho que el público pide algo. ¡A mí! Todos conmigo, mambo. La quiero, nena. Mambo, una vez más. Mambo, mambo, mambo. Mambo, mambo. Ací vengo de nuevo, no quieren nada, viejo, vengo con uno nuevo. Caliente, la gente, la gente, la gente, mi limbo está presente. Vamos bien, bueno, sabrosos, you want to be town, porque yo y he votoso, esto es que estoy dedicado para crear la bulla. ¡Con sabor! ¡Con sabor! ¡Me gusta! ¡Hermano! ¡Qué buena onda por accidente! ¡¡Ah revolta! ¡¡Ah ivooons! ¡Vivaoot! ¡¡Azoll! ¡Azoll! ¡Azoll! ¡Azoll. Acole, aah, aah, aah! ¡No!